Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en cada instante De tu vida, de tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tu mente para ser tu sueño alguien en quien pensar Imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente para soñar Quiero quedarme en tus noches para compartir contigo el amanecer Y así ser sombara y luz a la vez Quiero quedarme en tu noche desahogando tu piel Quiero quedarme en ti Indefinidamente Quiero quedarme en ti Desde hoy por siempre Quiero quedarme en cada parte De tu ser Quiero quedarme en cada instante De tu vida, de tu vida, de tu amor Quiero quedarme en cada instante Quiero quedarme en tus ojos para ver el mundo como tu lo ves Para sentir tus lágrimas correr Quiero quedarme en tus ojos para volver a ver Quiero quedarme en tus manos para hacer caricias Para construir, para sentirme tuyo, para sentirte en mi Quiero quedarme en cada instante 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 Y poderte mi vida entregar Y quiero ser esa gota de lluvia Que humedece tu cara Para siempre y a tu lado estar Y poderte mi vida entregar Y desde hoy hasta la eternidad En cada parte me quiero quedar Para siempre y a tu lado estar Y poderte mi vida entregar Toma mis manos, construye el edén Y con una caricia dibujame en tu piel Quiero quedarme en ti, en ti yo quiero Dirígueme a ti en cada momento Y expresarte lo que siento Quiero quedarme en ti, en ti yo quiero Y que tu seas mi domicilio Y asegurar la eternidad de nuestro idilio Quiero quedarme en ti, en ti yo quiero Quiero quedarme en ti, en ti yo quiero Quiero quedarme en ti, en ti yo quiero Apoderarme de tu cuerpo y quedarme en ti, en ti yo quiero